Hola, hola, ¿cómo están todos? El día de hoy yo soy Brenda para los que son nuevos en mi canal y estoy feliz de traerles un nuevo video y si eres nuevo te invito a que te suscribas allá abajito donde dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba videos y en esta oportunidad voy a estar haciendo la segunda broma en mi canal ya yo hice una broma de estas hace algún tiempito, por acá les voy a dejar el link y les dije que si llegábamos a 300 likes yo le iba a hacer una broma a mi mamá tenía que dejar pasar algo de tiempo, ya pasó bastante tiempo entonces lo que yo he estado haciendo es preparar todo esto yo como que tengo tiempito, tengo como un mes o algo así que he estado saliendo he estado yendo a fiesta, me estaba invitando a fiesta, he estado saliendo más lo que hice fue que salí y eso y ahora supuestamente estoy enferma le he dicho como que tengo náuseas, que me siento mal, que me duele la cabeza que me siento mareada, etc. como para que ella me mandara a hacerme unos estudios o algo y hoy precisamente, yo supuestamente fui después de que salí a la universidad a hacerme los estudios, así que va a estar bien interesante esta broma y voy a comenzar colocándole algo así súper nulo hola mami estas ya se las vi vamos a ver no está en línea, o sea, ahí no le llegan les quería decir que me disculpen los ruidos externos porque yo normalmente me callo cuando viene algo, un carro o algo pero en esta oportunidad no lo puedo hacer pues entonces pueden escuchar todo tipo de ruidos horrorosos hasta que me compré un micrófono lo leyó lo leyó, lo leyó y se conectó Dios mío, ¿en qué me metí? está escribiendo y se tarda en responder dos mil años más tarde sí, apenas acabo de salir de la reunión como te dejo en el médico le voy a poner mal y carita triste tengo algo que decirte ay hija, ¿qué pasó? de seguro es que de nuevo se te bajaron los valores no me asustes ay no pobrecita no es eso mami no sé cómo lo vayas a tomar y vamos a comenzar con esta broma de una vez al grano al punto no me asustes Brenda Andreina dime de una vez que me va a dar algo te sientes muy mal yo soy hija única entonces mi mamá y mi papá son como que súper preocupados conmigo en serio entonces por eso me da como que cosita hacerles estas bromas a ellos pero es no importa porque ellos son como que súper chavos no es no es eso le voy a poner recuerdas hace como un mes que me fui a una fiesta ay Dios Dios, 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 Dios y me acuerdo pero ¿qué pasó? vamos de una vez estuve con alguien y estoy embarazada y unas caritas discúlpame ay Dios mío ay Dios mío se lo dije se lo dije se lo dije me va a dar algo está escribiendo está escribiendo está escribiendo está escribiendo ay Dios no me juegues con esas cosas Brenda estoy en el trabajo tú me estás hablando en serio le voy a poner es en serio yo no jugaría con esas cosas hoy cuando me hice el perfil 20 me salió unos valores raros y me mandaron a hacer una prueba de embarazo ajá pero ¿de quién? da tanto que he hablado con usted no puede ser ¿qué le diré a tu papá? ay Dios 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 creo que en serio se los creyó en serio se los creyó me muero me muero me muero me muero mamá perdón perdóname o sea por favor bebí demasiado y no sé de quién es de una carita preocupada perdóname por favor ay Dios mío mi mamá no se sale o sea si está en el trabajo se debe tener mil cosas que hacer y está ahí como que caritas preocupadas está súper nerviosa en serio o sea estoy súper nerviosa ¿qué? como que no sabes le voy a poner no sé mami tomé mucho estás triste voy a ponerle full caritas las cosas las cosas no quiero tampoco no quiero tampoco que le vaya a dar algo a mi mamá mi mamá es demasiado nerviosa mami perdóname por favor vamos vamos a salir de esto vamos a salir adelante ayudas a cuidar al bebé con esto sí lo terminé completar lo importante es que yo soy su mamá me va a dar algo Brenda no me lo puedo creer Dios mío Diosito discúlpame por yo jugarme con estas cosas me puso atiende esa mierda pero no me ha llegado llamado me está llamando ahora sí miren ahí se ve o sea me está llamando no le voy a atender pues porque se nos daña la broma no le pienso atender en serio le voy a poner no mamá tengo miedo tengo miedo en serio pero no por eso pues tengo miedo porque no sé qué me vaya a decir ah pero no tenías miedo cuando te fuiste de rumba atiende esa mierda creo que ahora sí se molestó señores ahora sí está molesta me puso no Brenda esto no me lo voy a calar definitivamente mamá por favor perdóname te lo pido perdón me respondió voy a buscar al carajito ese tú haces siempre lo que te da la gana Diosito pero no sé quién es el papá uy Dios mío esto está horrible habían muchos hombres en la fiesta ay Dios mi mamá me va a matar y a mi casa no vas a volver te voy a dejar tus cosas afuera ok ya va qué es esto Dios mío qué es esto o sea ya no ya en serio ya esto como que se salió de control ya voy a tener que decirle la verdad pues porque ay no qué desgracia no vayas a venir Brenda Andreina siento que ya le voy a decir la verdad que es mentira porque no sé de verdad ahora sí estoy temblando chino voy a buscar al carajito ese y vas a ver cómo resuelves no te caigo a colados porque estás en estado me imagino que a golpes no te caigo a golpes porque estás en estado no sé qué decirle me quedo ahora sí sin palabras estoy como que no sé qué hago en serio se lo tomó en serio en serio se lo creyó mamá mamá cálmate porque no quiero tampoco que le vaya a dar algo pues tampoco es la idea de la broma no estaba enfermanada o sea se desconectó se desconectó Dios creo que esta noche no tengo a dónde ir creo que me correrán de mi casa ustedes me van a dar asilo en las suyas no vayas a ir a la casa Brenda o sea Dios qué es esto mamá pero es mentira te dejaré tus cosas afuera no qué te pasa ay Dios qué es esto es una broma me puso ay Dios en serio me iba a morir me puso yo jajajaja yo sabía que esto era como le hiciste a tu papá ¿acaso piensas que yo no te veo en YouTube? ay Dios en serio me asusté muchísimo la odio me hizo casi que me iba a hacer llorar aquí delante de ustedes y ya no iba a subir este video llorando así no o sea en serio estaba como que me corrieron de mi casa ay Dios mío qué locura yo sé lo que tengo cuando tú vas ya yo vengo frases de mi madre mamá de Brenda 2017 ay Dios en serio me asusté muchísimo por un momento pensé que no sé jajajaja jajajaja compartirlo con todos tus amigos activar la campanita para que te llegue notificación cada vez que yo suba videos y vamos a ponernos una meta grande si llegamos a 2000 likes en este video 2000 yo voy a estar haciendo muchas bromas más seguidas en el canal ya obviamente no les voy a hacer bromas que si a mi mamá ni a mi papá pero puedo hacerles que si bromas a mis ex no sé que a ustedes les gusta eso puedo hacerles que si bromas a mis acosadores a una amiga puedo inventar que estaba no sé que me gusta el novio de mi amiga cualquier cosa que ustedes quieran ver déjenmelo saber en los comentarios y vamos a reventar ese botón de likes y yo con mucho gusto los voy a estar complaciendo ya saben vamos a llegar a 2000 y bueno no se olviden de seguirme en mis redes sociales por acá se las voy a estar dejando por allí estoy muy muy activa y siempre les estoy poniendo sus mensajitos con mucho cariño amor y todo lo demás Dios mío hasta cuando pasan camionetas en esta mierda los quiero muchísimo en serio gracias por verlos amo los adoro estoy súper feliz de que formen parte de mi vida y ya me puse cursa y nos vemos en la próxima los quiero bye chau chau